Era hijo de los españoles Stanislao Saborido y Rosario Morcillo que lo llevaron a vivir a buenos aires a la edad de cuatro años, donde cursó la escuela primaria y el primer año del bachillerato, que dejó para comenzar a trabajar en una librería. Al cabo de tres años pasó a laborar como empleado administrativo en el Teatro San Martín por espacio de 15 años.